Bienvenidos a la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Bienvenidos a la Comisión de Hacienda. Bienvenidos a la Comisión de Hacienda, pero en el cual hubo cambios considerables en el dictamen, por eso se ha sabido otra vez, el contrato queda exactamente igual, es una palabra que no tiene relevancia, es un contrato. Lo que habíamos platicado, el contrato es, en el momento de que aprobamos, a este momento hizo una alianza comercial en la empresa Chibot, entonces se anexó el nombre de la empresa Inspower. Y la otra, pues eran los puntos que ya hemos visto, que eran calidad de luminarias, kilowaturas exactos de tarifa 5A y van a cambiar de acomodado a donaciones. Quedan especiales puntos que se iban a tocar o que cambian de contrato. Entonces, en realidad, ya lo único que se anexó son más puntos al dictamen para venir más específico y eso es todo. A ver, pues al dictamen sería dejar sin efecto el acuerdo anterior y tomar este acuerdo, o sea, por haber cambiado las condiciones de... ¿Qué pasa? ¿Se autoriza dejar que en el momento una falta, por favor, si se va a tener un consejero de loco? ¿Qué queda? Tengo una pregunta. Bueno, eso, los puntos que se van a ir, no les tengo de esto. Pero una pregunta que me quedó es, ¿hay trata constitutiva donde está como empresa, legalmente establecida, esta sociedad, esta sociedad anónima, comprobato de homicidio, todo eso? ¿Y por qué andamos en eso? Lo van a hacer, porque no lo voy a estudiar, pero como la van a mandar certificada, no, ya no las iban a mandar sin certificar, pero las vamos a mandar certificada antes de resolverlo. ¿Eh? Mañana o pasado, porque las tenías que certificar. Es que, bueno, pues yo... Sí, debería haberse administrado, porque es una copia, pero ¿dónde iría para aplicar eso? Realmente, sería un documento que... Que van a... Es que tiene que ir a la lección de rectángulo. Creo que sí, es indispensable, pero igual... O sea, mientras no se... O sea, por mi punto de vista, a ver, y que cuando usted llega a... Dice que mientras no se firme el contrato, pues, o sea, es un punto para poder también dejarlo fuera. Si no vienen a la ley de Jesús, pues, en estos días, pues, se queda por el contrato. Como ayer mismo, usted dijo, si querían certificadas, me las dijo, te las mando simples, pero simples que no tiene ningún caso. El asunto que yo me hace, es que si... Si no viene a la ley de Jesús, de alguna manera, pues, aprobar algo de buena fe, porque no está acreditada la personalidad de... La persona jurídica cuenta que hay una situación. Es de buena fe la aprobación de los regidores por el ayuntamiento. Y al final de cuentas, todo es de buena fe cuando nos empezamos a probar. Al final de cuentas, para que tú firmes el contrato, es decir, que la que estás apuntando con el acuerdo de ayuntamiento, si no acredita la personalidad, no puedes firmar. De todos modos, usted se llama lo que es relevante. Este contrato no pasa, no se firma, hasta que no haya una autorización previo por el Congreso. O sea, todavía, este contrato es un previo, una priorización para firmar. O sea, no es para firmar. Hasta que no nos diga el Congreso, se aprueba, ya tiene que tener todas las consultaciones anexadas. No, el derecho, ahorita, como se puede decir con los licenciados, para que firmen el contrato, es decir, además, sin embargo, estamos autorizando que sí, va a ser todo. Sí, no, 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 estamos autorizando que se firma el contrato. Y más sin embargo, si hay dictaturas, si llegan, si yo soy con cuerda, soy el representante de la empresa, si vos, acredita, te quedes el representante. No, no puedo acreditar, no, ¿cómo me vas a firmar? Pero es que sí, yo soy con cuerda, si quiero firmar la actualización de este contrato, supongo que acredita. Porque no, porque la aprobación de lo oyente, mira, al final de cuentas, todos los estudios de internet son igual a ser. Si en el instrumento político, nosotros estamos aprobando firmar un instrumento político. Si no se cumplen las condiciones para que un instrumento sea jurídico, pues entonces no se va a firmar. O sea, lo que tú estás planteando es como decir, a ver, pues entonces ven aquí y yo quiero, pues no que tú antes de aprobar que lo firmes. No, nosotros vamos a aprobar que el contrato se firme con esta empresa. ¿Ya la empresa se aplica? Pues es que son diferentes formas de ver. Pero el ejercicio también es una diferente. Existen de acta de cliente. El acto político y legal por parte del ayuntamiento es en la sesión de ayuntamiento. No, el jurídico no. Con carácter, con carácter de ayuntamiento sí, delegas para que la parte técnica la haga sindicatura. Pero, es decir, no necesitas otro acuerdo de ayuntamiento porque ya con esto estás dando listo para que la sindicatura proceda. Aún, digo, y esto ya se ya, depende de cómo lo vea, aún cuando aquí lo único que está haciendo es enunciando el nombre de las empresas, que pueden o no existir. Y ahí ya después metes en una monja sindicatura porque llega alguien, Juan Cuegas, le digo, y pues está autorizado. Sí, me acuerdo, pero más que esto tiene, este tema tiene un año, o sea, el regidor tiene una empresa, la conoce, el cílico ya vinieron con ello. Los ajustes que hicieron presentar como se hicieron con la empresa, ahorita el tesoro lo había estado hablando y gustando. O sea, pero el cambio no es menor. O sea, si fuera con lo que ya está aprobado no habría tanto problema. En este caso es una empresa, y lo tal es así, que necesitas dejar sin efecto en la acuerdo anterior para volverlo. O sea, sería como el primer acuerdo. Pero igual, tú ayudé. Yo creo, yo creo, pues, la seguridad es como, no hay problema, que llegue un día, o sea, viendo que jurídicamente hay un problema o no, porque hasta que no se me acuerdo, el artista de este sentido, o sea, los, 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 la empresa, porque le hable a la empresa, ya le digo, te la mando ahorita, pero normalmente las piden certificadas, ni negociaba certificadas, sí, que las mangas certificadas, entonces se metaban uno o dos días y ya se certifican. O sea, no ha habido problema, porque ya van a la documentación, ¿quién se pone? Entonces, no sé, esta no sé, esta era la respuesta de eso. No, bueno, por mí, por mi parte de todo, que me aconsejé, no creo que hubiera borrado, porque si no, no lo hubiera metido. Y desde allá fue todo lo que hicimos. Se anexó el otro contrato, se anexó los puntos, ya, ya veo bien, verdad. No sé si tienen alguna duda, ya ahorita, como que los laboratorios ya estuvimos viendo los actitudes, por qué el precio, por qué todo, todavía se va a dar un ajuste, ya como sea real, que vienen en contacto, o sea, ya no, en general, está muy, todos los puntos están muy reforzados y bien fijos. No sé si tienen alguna duda, no se sentían. No, no, no. Sí, estamos, ya se está recuperando. Les solicito levantar su mano, si se me pueden aprobar el mismo proceso. Así es. Me importa. A ver, ¿te da esta forma? ¿Esta relación en la zona? ¿Es veras manera? ¿Esta relación en la zona? ¿Es veras en la zona? ¿Esta relación en la zona? Que venga los forma de la lista, ¿verdad? ¿Cómo va a ir? ¿Esta relación en la zona? ¿Qué relación en la zona? ¿Aquí. ¿Qué relación en la zona? Gracias. Gracias.